el ordenador está completamente apagado está apagadísimo y la play está encendida no estoy haciendo nada ningún corte y nada y 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